En la más reciente jornada contra los delitos sexuales, liderada por la Fiscalía General de la Nación, en la seccional meta fueron judicializadas 18 personas, porque presuntamente cometieron delitos como el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal violento. Las personas judicializadas, 16 de ellas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario y las otras dos en su domicilio. Estos hombres eran padrastros, padres, tíos y familiares de las víctimas. También se judicializó a un vendedor ambulante, a un administrador de un parqueadero y a un hombre que estaba vinculado con un hogar comunitario adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde probablemente fueron violentadas dos menores de edad. La mayoría de las víctimas eran menores de 18 años y una mujer adulta. Durante la jornada se contó con la participación de siete fiscales de las ciudades de Villavicencio, Granada y Puerto López y con el apoyo operativo y de judicialización del cuerpo técnico de investigación, la SIJIN y el Ejército Nacional. De esta forma, la Fiscalía sigue hablando con resultados en el departamento del Meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!